Viernes espectacular de Arena México, este 6 de abril a las 20, 30 horas no te puedes perder la mejor lucha libre del mundo que está aquí Atlantis, Bruce, Dragon Lee, Cráneo, Último Guerrero, Valiente, Místico y por supuesto el ídolo, rey de plata y oro, Carístico. Este viernes 6 de abril no te puedes perder la mejor lucha libre del mundo aquí en Arena México. Te espero porque Carístico te invita.